Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Estamos en Facebook y también en YouTube transmitiendo el episodio del día de hoy que es el Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días, ese es el reto. Hoy voy a leer un libro fascinante que se llama Hágase rico e importante con mis secretos. Hágase rico e importante con mis secretos, un título bastante llamativo, un título bastante peculiar y como te decía, todos los días leo un libro y comparto mis conocimientos contigo. ¿Por qué? Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y lo que quiero es que me acompañes en este viaje. Si no has tenido hasta ahora la disciplina quizás para leer un libro por año, un libro por mes, un libro por semana, un libro por día, es lo más extraordinario que puedes hacer. Así que acompáñame. Apenas llevamos menos de 100 libros y vamos a leer mil libros en mil días. Cada día un nuevo libro. Te pido que me dejes tus comentarios para saber qué tipo de libros te gustaría que leyeras, que yo leyera y que leyéramos juntos. Buenas noches, qué bueno que ya están conectados por ahí, Miguel. Pues bueno, vamos a estar hablando de este libro. Yo leo todo tipo de libros, marketing, negocios, desarrollo personal, espiritualidad, todo, todo tipo de libros para poder obtener conocimientos y finalmente implementarlos en la vida, enseñarte a ti, compartir contigo estos conocimientos y que todos aprendamos juntos. Hoy voy a hablar de este libro, hágase rico e importante con mis secretos. Te pido que me dejes comentarios para saber qué te parece este libro, qué opinas de este tema al respecto de la riqueza, de generar ingresos, de generar dinero, de hacer negocios. Si es importante para ti, si no es importante para ti, si quieres aprender más o si no quieres aprender más sobre este tema. Porque pues bueno, cada quien tiene su forma de ver, su forma de opinar al respecto de esto. Personalmente, tú sabes que una de las cosas más importantes que yo comparto es cómo hacer negocios, cómo vender más, cómo tener una empresa exitosa, cómo generar ingresos por internet dentro de algunas otras cosas. Entonces, dentro de lo que yo enseño, sí es muy importante aprender a generar más ingresos. Si todo el mundo estamos interesados en este tema, porque obviamente es un tema necesario para poder sobrevivir, para poder tener un buen estilo de vida, para poder tener las cosas que queremos, tranquilidad personal y disfrutar con los seres queridos. Definitivamente, entonces, el dinero es importante. Pero, comenzando con lo que este libro comenta, con lo que este libro comparte, hágase rico e importante con mis secretos, vamos a tocar algunos temas muy importantes. Hola Iván, desde Perú, qué bueno que ya estás por ahí conectado. Edu, qué bueno que también estás por ahí conectado. Saludos para ti. Me encanta la primera frase con que empieza este libro y dice que si el deseo es el progreso, si el deseo es progresar, debe seguirse hasta el final. Eso es la riqueza, ¿sabes? La riqueza es progreso, es mejoramiento personal y es mejoramiento en tu ámbito físico. Si tengo más dinero, puedo tener mejor alimentación, mejor vestimenta, mejores recreaciones y mejores cosas para todos los seres queridos y para mí. Y tú también. Entonces, eso es de importancia. Y si tú deseas generar riqueza, debes permanecer y perdurar hasta el final. Saludos para ti, José, desde Costa Rica. Saludos desde México, Luis Guerrero. Qué bueno que están por aquí conectados. Lo primero que tienes que hacer, según este libro, hágase rico con sus secretos, es alejar las justificaciones. Fundamental este tema de alejar las justificaciones porque todos tenemos ideas y decimos, no es que yo no puedo enriquecerme porque vengo de una familia pobre o no tengo los apellidos o no tengo los contactos o no tengo por ahí los conocimientos. No estudié suficiente. Y sabes, la persona que escribe este libro, que es un libro bastante antiguo, como puedes ver, del año 1982, la impresión que yo tengo, estudió hasta segundo primaria. Hasta segundo primaria. El importante es tener más activos. Dice Martín y Cheverson. Saludos desde Brasil. Wow. Qué bueno que estás por ahí conectado desde Brasil. Aprendiendo todos los días. Entonces, alejar las justificaciones es el primer paso. No decir, hey, yo no puedo lograrlo, no puedo alcanzarlo, sino al contrario. Es mi opción, es mi camino, es mi deseo enriquecer y por lo tanto lo voy a conseguir. Tu determinación es fundamental. Saludos Miguel desde Venezuela y Mayra desde Ecuador. Qué bueno que están conectados ya. Sigamos hablando sobre este tema de generar ingresos. Saludos para ti Alejandra desde Argentina. Qué bueno que estás por ahí conectada. Entonces, la riqueza, aprendamos esto, la riqueza se planta como un naranjo, como un árbol de naranjas. Presta mucha atención y anota esto. Se aplica la semilla primero, más bien se prepara el terreno primero. Luego que se prepara el terreno, se aplica la semilla y luego de eso se riega, se cuida todos los días, se protege de las plagas y luego da frutos. Y podemos todos descansar bajo la sombra que este árbol de naranja nos da. ¿A qué me refiero con esto? Si quieres construir riqueza, acuérdate que es un proceso. Primero elimina las justificaciones y después prepara la tierra, siembra las semillas, las tienes que regar, cuidar, cuidar y proteger de las plagas y esperar el tiempo suficiente para que dé frutos. Definitivamente no hay enriquecimiento de la noche a la mañana, no hay enriquecimiento rápido, no hay enriquecimiento sin inteligencia, sin esfuerzo y sin mejoramiento personal. El enriquecimiento es el proceso de construir un sistema de negocios que te permita obtener grandes flujos financieros. Pero si no mejoras, si no avanzas, si no actúas, no puedes obtenerlos. Hola Enzo desde Perú, Sally, qué bueno que estás por ahí conectada. Entonces, como te decía, esto es fundamental, importantísimo darse cuenta. No existen éxitos financieros sin esfuerzo diario, sin inteligencia, sin mejoras, sin cambio, todos los días. Ayer hablaba con un amigo precisamente mientras iba manejando y él me preguntaba si es posible pegarle al gordo desde el principio. Y yo le decía definitivamente no. Acuérdate, acuérdate de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que si tú la ves en rayos ultravioleta, le llaman algunos, vas a ver miles y miles y miles de tachones, de borrones, de cambios, de mejoras que se hicieron para que el arte que ves hoy en día esté ahí. ¿Qué quiere decir eso? Si quieres alcanzar grandes éxitos financieros, vas a necesitar hacer muchos cambios, muchas mejoras, muchos aprendizajes para obtener el resultado. Saludos para ti, Javi, desde Ecuador. Qué bueno que estás conectado. ¿Qué más necesitas para enriquecerte? Y esto es fundamental. Esto quiero que sí lo anotes. Y si tú no lo tienes, esto es insustituible. Esto no se puede conseguir comprar en una tienda ni nada de eso. Es un ardiente deseo, un ardiente deseo por enriquecerte. Y si no lo tienes o has sido cohibido, ¿sabes? Importantísimo esto. Necesitas desarrollarlo. Necesitas desarrollar este ardiente deseo sin él. Muchas personas nacemos con ese ardiente deseo. En mi caso, yo nací con el ardiente deseo de generar riqueza, de generar ingresos, de impactar vidas, de llegar a millones de personas. Pero necesitas mantener viva esa obsesión. Si alguien te dijo, no, no necesitas la riqueza. Si alguien te dijo, no, esto es malo. Si alguien te dijo, no, es que no hay que ser ambicioso. No puedes enriquecerte. Necesitas un ardiente deseo por conseguirlo. Así como cuando quieres conseguir el cuerpo de tus sueños, necesitas un ardiente deseo por hacer ejercicio todos los días. Cuando quieres conseguir la pareja de tus sueños, necesitas un ardiente deseo, una obsesión, por encontrar a una chica o a un chico que te sean atractivos y conversar con ellos y hacer todo lo necesario para conseguirlo. Cuando quieres lograr un título universitario, necesitas un ardiente deseo por ello y dedicarte todas las noches y desvelarte incluso, esforzarte más allá de lo que pensabas para lograr el resultado. ¿Por qué sería diferente con la riqueza entonces? ¿Por qué sería diferente con crear un negocio? Necesitas un ardiente deseo y una acción rápida, porque los perezosos los dejan para mañana, los que tienen miedo dejan negocios para mañana, los que no saben y los que sienten que no pueden, dejan las cosas para mañana. Saludos para ti Martín y Leopoldo desde Venezuela. Qué bueno que están por ahí. ¿Qué más necesitamos? Los negocios de hoy, hágalos hoy entonces. Esto es importantísimo. ¿Qué más? Oportunidades hay en todas partes, pero no las ves por tu limitado interés. Quiero que prestes muchísima atención a eso, chicos. Saludos a ti Ángel desde Chicago. Anota también esto. Si no ves las oportunidades, es porque tu interés es limitado. Lo voy a repetir. Si no ves las oportunidades, es porque tu interés es limitado. Oportunidades hay por todos lados. Cuando tú tienes un hambre grandísima, cuando tú tienes un deseo interminable, un deseo intenso por alcanzar lo que quieres, vas a ver oportunidades en todos lados. De verdad que sí. Cuando te sientes cómodo, cuando te sientes confortable, cuando a pesar de que tú puedas decir, yo quiero enriquecerme, pero no tienes el suficiente deseo interno, la suficiente pasión, la suficiente desesperación por enriquecerte, te lo puedo decir así de claro, no encuentras oportunidades. No ves. ¿Por qué? Porque estás cómodo. Hace un tiempo hablaba con un amigo también, que son socios de negocios, y yo le decía, que si tú estás cómodo ganando 500 o 1000 dólares al mes con tu negocio, no vas a buscar nuevas maneras, no vas a buscar nuevas opciones, no vas a buscar nuevas oportunidades. Necesitas desarrollar un hambre extraordinaria, una obsesión extraordinaria, todos los días, para poder alcanzar ese resultado. Si no, simplemente no se puede tener, porque las oportunidades están en todas partes, pero si no tienes interés en encontrarlas, no las vas a descubrir. Ahí están, pero tú no las ves. ¿Qué más te puedo decir? Entonces, el resumen principal de este libro, al respecto de cómo enriquecerse, son cinco elementos. Tener ideas de negocios, tener deseo por conseguir esas ideas, tener ambición, es decir, quiero que sea en grande mi ingreso, quiero que sea en grande mi negocio, quiero que sea en grande todo lo que haga. Coordinación, porque no puede ser al azar, si actúo como loco y hago cosas como loco, no voy a obtener resultados, requiero coordinación, hacer bien mi negocio, y por último también acción, que realmente esta es la más importante de todas. Pero si no tengo las anteriores, pues estoy actuando a lo loco. Si nada más digo, quiero enriquecerme, quiero enriquecerme, quiero enriquecerme, como hacen algunos, pero no tienen una idea, no tienen ambición, no tienen deseo, y no tienen coordinación, pues no logran el resultado. Anote esos cinco puntos también, y implementalos en tu vida. ¿Qué más te puedo decir? Enfócate en construir capital, y no pierdas tiempo. De verdad, de verdad, de verdad te lo digo, desde mi concepción, y tú lo sabes, si has seguido mis videos, hay cuatro áreas en la vida, health, wealth, love, and happiness, quiere decir, salud, relaciones, riqueza, y alegría, o felicidad. Entonces, tú requieres simplemente obsesionarte en estos cuatro temas. En la salud, obsesionarte en la salud, no desde un punto de vista del miedo, sino desde un punto de vista de la fuerza personal. Quiero salud, y quiero tener un cuerpo extraordinario, quiero sentirme con energía, concentración personal, y tener la capacidad de tener una alta memoria, un coeficiente intelectual elevado, de manejar una racionalización clara, eso es salud. En el aspecto de las relaciones interpersonales, encontrar a las personas correctas, no relacionarme con personas tóxicas, hacer un círculo de personas positivas, y que me saquen adelante, que me lleven adelante, y que yo también pueda aportar en sus vidas. En el ámbito de la felicidad, encontrar cuál es mi propósito, encontrar cuáles son los principios en los que yo creo, y creer en ellos firmemente, de tal manera que nadie pueda desestabilizar esos pensamientos. Y por último, en el ámbito de la riqueza es, estar allí, obsesionado por conseguir la máxima fortuna financiera. Es así de sencillo, señores. Saludos para todos ustedes, nos vemos el sábado, dice Ortiz, no sé por qué. Ok, saludos para ti, saludos para toda la gente por ahí. Qué bueno que estás ahí. ¿Qué más te puedo decir? ¿En qué estás gastando tu tiempo y dinero? Esto es importantísimo, si tú quieres aprender a poder construir riqueza financiera. ¿En qué estás utilizando tu tiempo? Porque eso es lo que haces, lo que estás haciendo todos los días, es construir riqueza o no. Por ahí hay una frase que me encanta y dice, la pobreza es un conjunto de obras mal utilizadas. Si no estás aprovechando tu tiempo para construir riqueza, estás perdiendo tu tiempo en el ámbito de la riqueza. ¿Y en qué estás usando tu dinero? Si lo estás usando para invertir, para gastar publicidad, por ejemplo, para crear productos, para poner a la venta más productos, etcétera, entonces estás haciendo capital. Enfócate en construir capital, riqueza, fortuna, en generar ingresos, además de las otras áreas de tu vida. Pero en el negocio, en el dinero, en enriquecerse, requieres enfocarte en esos puntos. Y además, la publicidad. Esto me encantó, este libro tiene la mitad prácticamente de conocimiento publicitario, conocimiento propagandístico, muy, muy fuerte e importante. Porque sin publicidad, no puedes llegar a miles de personas y dar a conocer tus productos y servicios. Entonces, si yo te resumiera el secreto para enriquecerse y quiero que lo anotes también y quiero que tú me compartas en tus comentarios cuál crees que es el secreto para enriquecerse, pero te voy a dar una clave muy sencilla y es encontrar un buen producto y ponerlo a la venta. Anótalo. Para enriquecerte necesitas encontrar un buen producto y ponerlo a la venta. Punto. Y luego de eso, obviamente vas a optimizar tus sistemas para mejorar tus ventas, obtener más ganancias, tener un equipo de trabajo, hacer liderazgo, que todos trabajen bien, hacer nuevos productos, innovar, hacer marketing, encontrar alianzas estratégicas, proveedores de bajos costos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al principio tú necesitas simplemente tener un buen producto y ponerlo a la venta y llevarlo a miles de personas y eso es absolutamente todo lo que necesitas para enriquecerte. ¿Cómo lo ves? Y cuando lo ves así, dejas de decir, hey, es que yo no puedo, es que es muy difícil, es que ¿cómo le hago? Es sencillo. Encuentra un producto y ponlo a la venta. Empieza a venderlo, 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 ganas dinero, ganas dinero, ganas dinero y haces eso una vez más y una vez más y otros productos y sigues acomplejando tu sistema de negocios hasta que cuando ves tienes altos ingresos mensuales. ¿Qué más te puedo decir? ¿Por qué compra la gente? Hay nueve razones y me encanta porque es una cosa bien práctica, nueve razones según este autor por qué compra la gente. Número uno, porque tienen un familiar, amigo o vecino que tiene el producto. Número dos, porque el amigo, familiar o vecino no tiene ese producto. Número tres, por renovar las cosas en su hogar, en su tecnología, etcétera. El número cuatro, por aparentar, compra la gente también. El número cinco, porque adquieren oferta simplemente porque estaba en oferta. El número seis, la falta de carácter para decir que no a alguien que le está ofreciendo el producto. El número siete, comprar por comprar simplemente. El número ocho es seguir la moda, seguir la moda. Y el número nueve es conocer las innovaciones. Conocer las innovaciones quiere decir, por ejemplo, tengo un iPhone, entonces quiero comprar el siguiente iPhone. Leopoldo, espero mi regalo, dice por ahí, seguramente ya lo habrás recibido en tu bandeja de Facebook, si no envíanos un mensaje, ya que fuiste creador de el obsequio en el concurso que hicimos. Felicitaciones para ti, si no lo has recibido, mándanos un mensaje porque ya lo enviamos absolutamente a todos. Entonces, esas son las nueve razones por las cuales compra la gente, muy, muy importantes. Qué bueno que estás por ahí, todos saludos. Voy a terminar la transmisión del día de hoy con dos frases que me encantan. La primera, la mayoría de fortunas se debe a la ambición. Estamos hablando hoy de hacerse rico e importante con mis secretos. Hacerse rico e importante con mis secretos. Y lo más importante para enriquecerse es sí, tener una obsesión por hacerlo. Todos los días estar pensando en eso. No quiero decirte que sea lo único en lo que pienses. Tienes que tener cuatro obsesiones, acuérdate. Una obsesión por tener gran salud, otra obsesión por tener amor y personas alrededor tuyos, otra obsesión por enriquecerte y otra obsesión por ser feliz. Esas deben de ser tus cuatro obsesiones. Ninguna es mala, ninguna es buena. Simplemente es las áreas de la vida y cómo tenemos poder y control sobre ellas. Saludos para ti, Lourdes, qué bueno que estás por aquí conectada y Kyle, qué bueno que estás por aquí conectado. Y la siguiente frase para terminar la transmisión de hoy es te conocerán por lo que terminas. La principal razón por la que muchas personas no se enriquecen no es porque no sean suficientemente inteligentes, porque no tengan capital, porque no tengan raza, porque no tengan apellidos, porque no tengan contactos, porque no tengan familiares, nada de eso. La principal razón por la que muchas personas que desean enriquecerse no se enriquecen es simplemente porque no hacen nada, porque no perseveran lo suficiente y no continúan aprendiendo, haciendo cambios y mejoras hasta que tienen el negocio que están buscando. Esa es la invitación del día de hoy. Hágase rico, importante con mis secretos, fundamental. El video se sube a YouTube, como siempre a mi canal de YouTube. Me puedes buscar como Gabriel Blanco en YouTube y en Facebook para ver nuestras transmisiones todos los días. Esto es el Club de la Mente, todos los días leo un libro, es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos y te comparto mis conocimientos. ¿Por qué lo hago? Para inspirarte. Si no tienes motivación, si no tienes energía y me ves a mí, que leo mil libros en mil días, una actividad básicamente imposible para muchos, seguramente al acompañarme en este viaje, tú también vas a desarrollar una actitud extraordinaria al terminar estos mil días. te pido también que compartas mi transmisión, que la compartas con otras personas porque mi objetivo es llegar a millones de personas que puedan inspirarse y transformar su vida y convertirse en máquinas de resultados extraordinarios. Entonces, comparte la transmisión todos los días y esto te lo voy a empezar a decir desde hoy, todos los días las personas que compartan la transmisión y me envíen una prueba de que compartieron la transmisión van a recibir un obsequio, uno de mis libros. Tengo cuatro libros impresos hasta ahora, cuatro libros escritos, te lo enviaría en PDF, comparte la transmisión y vas a tener este obsequio, eso solo es válido el mismo día que hice la transmisión, es decir, hoy, la de hoy, mañana, la de mañana y así. Si compartes esta otro día, no recibes el obsequio, tienes que estar en vivo o en repetición pero compartirlo el mismo día que hice la transmisión y enviarme la prueba. Y vas a recibir cualquiera de mis cuatro libros gratis. Sigo escribiendo libros, sigo compartiendo información, ya lo sabes, esta es la invitación en estas semanas nada más mientras estamos llegando a muchas más personas porque quiero aportar a tu vida, porque quiero que tengas resultados, porque quiero que consigas grandes cosas. Mis libros se llaman Factor Éxito, Vivir con Éxito, Millonarios en Internet y Negocio en Siete Días. ¿Por qué estoy regalándolos, obsequiándolos? Porque son de estos mismos temas de motivación, son de desarrollo personal, son de negocios en Internet y de cómo hacer fortunas en Internet. Entonces es importantísimo que puedas leer estos libros escritos por mi persona y que simplemente compartiendo nuestras publicaciones, compartiendo nuestras transmisiones, vas a poder recibir de manera gratuita. Solo lo estoy haciendo en algunas, no siempre, pero hoy tienes la oportunidad. Entonces compártelo, nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue El Club de la Mente.